¡Vallenatos! Estoy hablando nada más y nada menos que Kate Candela. Kate, ¿cómo estás? ¡Buen día! ¿Cómo están? Muy buenos días. Gracias por la invitación. Pues contenta de poder estar con ustedes. También gracias por eso de la rima y valleta. Versión salsa. Estás en camino, ¿ah? Vamos con tres mixes ya. ¿Cómo así? Saltar de la salsa al vallenato. Bueno, realmente es que son vallenatos versionados a salsa. No es que haya dejado la salsa. Sino que los títulos son así, bueno, lo decidimos desde un inicio. Cuando salió el primero, que simplemente lo llamamos mix vallenato. Y cuando sacamos la segunda parte, pues ya le pusimos mix vallenato 2. Sí hay muchas personas que se confunden pensando que hago los vallenatos como tal, pero no, realmente son vallenatos versionados a salsa. Claro, cuando sacaste el número 1, Kate, ¿pensabas en este éxito? ¿O el 2 y el 3 surgieron en el camino? Bueno, siempre se espera que los proyectos que uno realiza, pues tengan gran cercanía al público, que tengan mucha llegada al público y que de pronto también incluso nos haga llegar a gente que no nos conocía o que no me conocía o que no escuchaba mi música, ¿no? Entonces es un público nuevo. Y bueno, realmente funcionó y con mucho agrado yo, pues, tuve que preparar una segunda parte. No la tenía hecha. Claro, a eso iba porque el público mismo te fue pidiendo, ¿no? Queremos el mix número 2. La parte 2, así es. Y que ha sido también un éxito total, más de 4 millones de reproducciones. Sí, el primero superó ya los 5 millones de reproducciones, el segundo va por ahí también, son como casi 4 millones, si no me equivoco, y el tercero que tiene, bueno, va a cumplir recién dos meses de estrenado, está también igual avanzando y dando sus frutos. Estamos amigos aquí en Encendidos con Kate Candela. Kate, cántanos un poquito, por favor. Mi dulzura en tu sonrisa y en tu mirada, ternura y lluvia de amor, prisionera, aquí me tienes y sin salidas, entre paredes sin sol, princesa de un cuento de hadas, no quiero que seas, quisiera que fueras la reina de mi realidad, yo también tengo el alma destrozada. Realmente todas las canciones son de desamor. Qué linda. La letra, ¿no? Es muy, muy emotiva, muy linda. Los ballenatos tienen ese toque bastante romántico y emotivo. Sí, sí, puedo decir que en Los ballenatos encontré otra forma de cantar el desamor, otra manera de cantar ese sufrimiento. Son canciones que tienen muchos sentimientos que es imposible que no los genere. Entonces eso viene desde antes, Kate. ¿Siempre escuchaste ballenato? No, no, no. Realmente debo ser sincera y siempre es como que de por sí como cantante me ha gustado poder estar abierta a todo tipo de música y he escuchado, he tenido familiares y bueno, tengo familiares que sí son amantes del ballenato. Y que bueno, pues uno los escucha de paso, pero realmente no con la importancia que de repente hoy los escucho, ¿no? Y con la madurez que también puedo interpretar las canciones y sus melodías, ¿no? Algo que has mencionado es que la mayoría de tus canciones hablan de desamor. Sí. Tienen un éxito rotundo total. ¿Qué pasa? Estamos así todos desilusionados. Yo, ¿por dónde va? Que sufrimos mucho por amor, Sara. Sufrimos mucho, me incluyo, me incluyo. Creo que no existe persona sobre esta tierra que no haya sufrido por amor. Claro. Creo que es parte de la historia de cada una de las personas en esta vida y siento que me gusta interpretar esa parte porque, bueno, yo también lo he pasado. Entonces, cuando yo he tenido que escuchar canciones de mis cantantes favoritos, por así decirlo, pues he buscado artistas que realmente me hagan sentir lo que me están cantando, pues, ¿no? Claro. Entonces, yo opto y busco ir por esa línea de poder, pues, acompañar en esos sentimientos a las personas, pues, ¿no? Que escuchan mi música. ¿Y qué se viene ahora para Kate Candela? Cuéntanos. O sea, ¿habrá una cuarta versión de Los Mil Vallenatos? ¿Qué prepara Kate Candela? No hay una cuarta versión, pero sí se viene, estoy elaborando un álbum de canciones igualmente de Vallenatos versionados a salsa, que, bueno, también voy a incluir artistas invitados para que colaboren conmigo. Fit. Así es, vamos a hacer featuring, así que, bueno, espero poder terminar este álbum antes de que acabe el año y poder presentárselo al público. De hecho, vienen muchas cosas. O sea, el 31 de diciembre tenemos ya programado un estreno de una canción que anda prometiendo y que la gente la anda pidiendo apenas que la publiqué un poquito. Y realmente tengo muchas cosas para mostrarle al público, me está faltando tiempo. Pero cántanos un poquito de ese tema, por favor. ¿Cuál, cuál? Del que vas a presentar al público, por favor. De nuevo, del 31. La primicia tiene que ser aquí en RPT. Por favor, una Dela, una Dela, una Dela. Ay, ¿cómo era esta? Ay, espera, de verdad, ahorita me voy a cortar, me voy a cortar. Estamos con Kate Candela. Aquí. Me olvidé la canción. En Encendidos. Ya sé, pero ¿cómo era que empezaba? Sí, por favor, ¿ah? Por favor, una primicia para RPT. Se va a lanzar dentro de poco, ¿ah? Se va a lanzar dentro de poco, pero Kate Candela ya está con nosotros. Y está, además, todavía en plena producción. Esta última canción que aquí nos va a regalar un pedacito. Tú me sabes bien cuidar, tú me sabes bien guiar. Todo lo haces muy bien tú, ser muy bueno es tu virtud. ¿Cómo te puedo pagar todo lo que haces por mí? Todo lo feliz que soy, todo es inmenso amor. Solamente con mi vida, ten mi vida, te la doy. Pero no me dejes nunca, no me dejes nunca, te lo pido por favor. Esa canción trae sorpresas, porque es un cambio, trae un cambio de lo melódico y tan bonita que es esta canción. De Te lo pido por favor, hay un cambio para este nuevo movimiento que se está escuchando mucho, que es el reparto, ¿no? Así que es una combinación. Bueno, y Jorge Rodríguez es experto en reparto. Por favor, por favor. Yo cada vez que lo visito veo que va aumentando su conocimiento musical. Y mis movimientos. Y mis movimientos. Eso ya lo he visto. Yo ya lo he visto, lo puedo comprender. No puedo, perdón, decir o afirmar que sí, pero te tengo fe, Jorge. Gracias, Kate Candela con nosotros aquí en Encendidos y en RPP, la voz de todos.